Bienvenido a nuestro espacio semanal, a nuestro programa de la bisagra, esta columna de este día 14 de febrero. Usted está viendo ya en título en pantalla, aún a la espera. Son las 19.40 minutos, hace exactamente, minutos más, minutos menos, una hora, a las 18.36 de este viernes, el Presidente de la República, Alberto Fernández, secundado por el titular de la ANSES, Alejandro Banoli, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, ambos funcionarios con el Presidente de la República, formularon el anuncio de lo que en alguna medida se había adelantado, la modalidad en definitiva que va a tener el ajuste para los jubilados, que debía haber sido para todos del 11.56% a partir de marzo próximo, de acuerdo a la norma, que en función de la conferencia de prensa que hemos escuchado, tanto por parte del Presidente de la República, como por parte de Banoli, la fórmula está suspendida o derogada. Primer interrogante que surge. Otro interrogante que surge, se comenzaron a hacer números, nosotros hicimos algunas consultas, por supuesto, con los especialistas en la materia, claro, Banoli habló que estos ajustes que anunció el Gobierno, estos 1.500 pesos más 2,3%, benefician al 86,8%, es correcto, 86,8% de los beneficiarios que tiene la ANSES, o sea, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, más jubilados, pero en principio desglosando a los jubilados, lo que venimos sosteniendo nosotros, que en algún momento va a tener que sincerarse las cuentas de la ANSES y tomar a los jubilados por un lado, y lo que son asignaciones familiares y universales por hijo, por otro, en materia presupuestaria. En cuanto corresponde a los jubilados, en definitiva, hay 3 millones y medio de jubilados que van a recibir menos que este aumento, que se calcula para quienes reciben 1.500 pesos más 2,3% en el orden del 13%, que vendría a ser superior al 11.56 que estaba calculado para marzo. Pero, como dijimos, hay aproximadamente 3 millones y medio de jubilados, que son a lo mejor los que están entre los 20.000 y 50.000 pesos o más, que van a estar recibiendo entre 3 y 6 puntos menos de lo que hubiesen recibido si se hubiese aplicado la fórmula que surge nuevamente como interrogante. Vamos a insistir en esto. Tanto Manoli como el presidente hablaron de fórmula derogada. De acuerdo a la ley, se supone que está suspendida. Por estas razones, en definitiva, va a haber que esperar lo que se llama la letra fina. O sea, que se publique el decreto, que de acuerdo a lo dicho por el titular del ANSES, va a ser recién la semana próxima. No solamente el decreto, sino la reglamentación del decreto. Pero esto se inscribe en un marco, en un marco general político y económico. Para analizar ese marco general político y económico, en esta jornada, hemos convocado a un economista y un analista político en sendas, entrevistas que ya están en nuestra página web. En lo económico, la entrevista fue con Ramiro Castiñera, quien considera que estos dimes y diretes que se han generado, aún en el mismo seno del oficialismo, en la relación con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional, pero particularmente por lo sucedido con este bono que fue reperfilado, a entender de Castiñera lo que se está anticipando es que la Argentina tarde o temprano entra en default y que el excedente, dice Castiñera, de 16.000 millones de dólares que significa el superávit comercial, no va a ser destinado a pagar la deuda, sino va a ser destinado a la economía, quizás a inversiones, sea públicas, privadas, o redistribuir o redireccionar crédito para reactivar la economía, las conclusiones del economista. La conversación, la entrevista en materia política fue con el analista político Jorge Giacobbe, que mostró su preocupación por la situación, en particular de lo social, en cuanto a lo político, estas, a lo mejor, entredichos en el marco del oficialismo, consiguió que eran esperables. En cuanto a la situación económico-social, es lo que a su entender sigue siendo lo más preocupante. Y puntualizó que quienes hoy, desde la dirigencia, sea del oficialismo o de la oposición, siguen teniendo responsabilidad de gobernar, aún siguen siendo los mismos que no encuentran soluciones desde la década de 70. Y para cerrar, volvemos al título, Aún a la espera. Si bien, hoy, como dijimos, parte de lo que era la incógnita de cómo se iba a aplicar el ajuste a los jubilados, comenzó a dilucidarse, e insistimos, se va a dilucidar por completo cuando se conozca toda la letra chica del decreto, que a lo mejor puede publicarse incluso este próximo fin de semana, o no, o si no, la semana próxima, como dijo Vanoli. Pero, ¿por qué decimos a la espera? Porque esto ya, de alguna forma, fue anticipado, con sus más, con sus menos, esperando o no detalles. Pero, ¿aún a la espera de qué? A la espera que, en definitiva, como ya señalábamos, la semana pasada, cuando titulábamos nuestra columna Puzzle, esta suerte de rompecabezas que decíamos, estaba armando el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el presidente Alberto Fernández, que le fueron sacando algunas piezas, moviendo algunas piezas, aún dentro de su misma coalición de gobierno, decimos, aún a la espera, la sociedad está aún a la espera de medidas que, en definitiva, determinen, como también decíamos la semana pasada, que comiencen a generarse riquezas para distribuir y que no se sigan redistribuyendo, como también decíamos la semana pasada, escaseces. Hasta todos los momentos.